La desesperada carrera para ganar la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez ha llevado al partido Encuentro Social y a Nurka Saliva de Sánchez a utilizar una caricatura de Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Tecro le ordenara retirar la imagen de líder de Morena. Ahora los candidatos de dicho partido en Quintana Roo promueven su candidatura con la caricatura del abanderado presidencial y con la silueta y con la frase ya sabes quién. Y es así como tratan de convencer al electorado que siguen siendo parte del equipo del abanderado nacional. La nueva campaña empezó desde el fin de semana pasado donde sustituyeron algunos de los espectaculares. Sin embargo, en algunas combis aún se ve la foto de AMLO al lado de los militantes del PES. Ahora corresponderá al INE fiscalizar el dinero que se ha invertido en estos cambios de publicidad.